mi gente como están espero se me encuentre muy bien aquí nosotros seguimos en la aventura con un videíto más espero les guste sea de su agrado miren como vengo ya ya vengo bañadito en sudor pero está bueno y está muy bueno aquí de verdad que es una chulada es un placer andar en estos lugares muy bonitos así que mi gente pues bienvenidos sean todos muchas gracias por su apoyo gracias por acompañarme y espero que se queden hasta el final de esta aventura espero les guste sea de su agrado déjame tu comentario que te parece o de dónde es que de dónde es que me sigues me gustaría saber de dónde eres de dónde nos miras para mandarte un saludo hasta donde estés es una chulada aquí voy a voltear la cámara para que vean ya casi vamos llegando a la punta del cerro ya casi ya casi ya cuando estemos hasta allá arriba vamos a alcanzar cinco minutitos porque si está pesado si está pesadito así que mi gente volteamos la cámara y continuamos aquí mi gente aquí ya se escuchan las águilas quiero ver si son águilas quiero ver si son águilas o son halcones pero aquí tengo uno cerquita ya déjeme ver oigan no sé si lo escuchan oigan no sé si lo escuchan oigan no más oigan no más miren esto miren esto que les parece una chulada ¿no? miren miren nomás wow allá se escucha el canto no sé si ustedes logren escucharlo qué chulada una maravilla todo esto miren nomás bonito muy bonito aquí vamos llegando a una follita bonita miren no es la punta del cerro todavía chulada se fue el salcón ya lo había yo visto se fue mi gente es la punta del cerro todavía pero no alcanzo a ver si son águilas o son halcones pero es la pareja oigan ahi esta ahi canta pero no logro verlo esta sentado en este árbol no logro verlo espero lo escuchen vamos a continuar vamos a seguir subiendo el cerro para ver si esta el venado alla arriba muy bonitos asi que mi gente vamos a darle un saludo un saludo un saludo un saludo ay 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 miren nomas nos venimos fallando llegamos a estas joyitas pero vamos a seguir para arriba para ver que hay hasta alla miren nomas aquí llegamos a la esta joyita esta limpiecita por lo mismo de que los árboles estan muy grandes muchas sombras el sol pasa muy poco miren miren nada mas miren 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 nada mas aquí toda esta joyita es el chadero de venado mucho venado que se ven echar por aquí mira nomás miren nada más qué chulada ya voy subiendo vamos a subir hasta la punta del cerro para ver qué encontramos allá aquí en estos barrancos no hay señal en estos barranquitos no hay señal así que vamos a darle para arriba a ver si encontramos miren nada más de eso miren aquí esta piedra como quedó de verde esa del musgo ese miren déjame tu comentario a ver qué te parece todo esto si ves algo déjamelo saber si te gusta algo déjamelo saber ahí yo estaré respondiendo a sus comentarios sus mensajes a ver se escucha como tejones allá arriba pero no sé si será tejón no sé si es miren voy subiendo ya voy subiendo derecho ya no me voy faldeando derechito para ver esta chulada la belleza miren yo donde veo el manchón verde yo ahi me meto a mi me gusta todo eso miren no mas desde alla vengo miren desde alla vengo subiendo mira no mas vamos a seguirle para que no nos agarre la tarde aqui en este lugarcito que esta feo por tanto palo tirado hay que salir de aqui me imagino que en la punta del cerro ya debe estar mas limpio mas bonito no queremos que nos agarre la noche aqui en este lugar aqui porque esta muy feo para salir a oscuras a oscuras no salimos y 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